Sí, las Olimpiadas Matemáticas Ñandú, esta es la edición número 31. Nuestro colegio ha participado muchísimos años de esta actividad, que es un desafío realmente para los chicos y para los docentes. Pero bueno, después de dos años de pandemia, retomamos. Han participado muchos chicos en las instancias anteriores, incluso en la provincial, que fue la anterior a esta. 17 chicos de nuestra escuela participaron. Bueno, y dos alumnos, Luz Rosso de sexto grado, que es el segundo nivel, y Santiago Valari de séptimo grado, tercer nivel, accedieron a la instancia nacional. ¿Dónde se va a desarrollar? ¿Cuántos días? Y bueno, ¿cómo se están preparando? Se va a desarrollar en La Falda, del 25 al 28 de octubre, ya falta poquito. En realidad son varios días de actividades, si bien hay una parte que es la instancia de competencia, también hay talleres y otras propuestas que organiza Ñandú, para que los chicos, bueno, compartan con otros de la nación, porque en realidad es de todo nuestro país. La verdad que es mi primera experiencia, fue todo un desafío. Cuando me propone Moni, lo pensé mucho, porque era la primera experiencia, pero bueno, me convenció. Y sí, los chicos súper predispuestos, no es obligatorio, entonces vienen con todas las ganas de aprender cualquier actividad que les propuse, siempre dispuestos, con muchas ganas, supieron responder muy bien. Y bueno, también muy orgullosa de ellos y de hasta dónde llegaron, no me lo esperaba. Bueno, contanos un poco los ejercicios, ¿de qué se trataron? Bueno, hicimos muchos, vimos muchos contenidos de secundaria, los chicos estaban muy predispuestos, vi que tenían muchas ganas, mucha facilidad, así que le pusieron todas las ganas y pudieron los contenidos adquirirlos sin ningún problema. Cuando veía que, bueno, costaba un poquito, nos deteníamos, volvíamos. También trabajamos en internet, bueno, hay mucha facilidad, buscamos muchas evaluaciones de años anteriores, también los íbamos haciendo. Niandú también tiene una página donde podemos sacar todos los contenidos de ahí, así que bueno, trabajamos de esa manera. Contanos si estás ansiosa, ¿cómo te resultó el tema de, bueno, hacer esta jornada de Olimpíadas? Bueno, estoy un poco nerviosa, ya que, como ya lo dijeron antes, es mi primera vez. Y no sé lo que me puede llegar a esperar, por más de que ya tuve otras instancias, ya cada vez se pone más difícil y los nervios aumentan. ¿Es aburrido las matemáticas o todo lo contrario? No, de hecho mi tema favorito es geometría, pero no, sí me gusta mucho, sobre todo las de Olimpíadas, que cambia mucho la forma de pensar, ya que tenés que resolver más, tenés que tener más ingenio que teoría. No, en realidad los pasos los tenés que buscar vos, ya que no tiene algo directo, muchas veces tenés que ingeniártela para entender bien el problema, porque no tiene algo especial para resolver. ¿La parte teórica también va de la mano o solamente la práctico? Muy pocas veces, ya que lo práctico es esencial, ya que hay que pensar mucho más las cosas antes de resolverlas. ¿Les dan algún tiempo determinado a la hora de la evaluación, por ejemplo, una hora, una hora y media para resolver todo? Sí, en realidad los tiempos cambiaron, depende de la instancia, pero sí, dan un tiempo determinado y bueno, eso. Y hay que tener confianza en uno mismo, Luz, ¿verdad? ¿Tu familia qué dice? ¿Te apoya para que viajes, para que estés en la falda? Sí, me apoya mucho, me insiste con practicar, que dé lo mejor, si puedo, puedo, si no, no, pero siempre me estuvo acompañando. Los maestros todos me acompañaron, mis compañeros, estoy también nerviosa por eso, porque quiero conocer a otros chicos que tienen los mismos nervios, las mismas ganas de participar de esto. Más allá de las matemáticas, ¿hay otra materia que te gusta también? No sé, hay muchas materias que me gustan, ciencias, lengua, pero sí, matemática es una de mis favoritas porque me hace pensar mucho. Claro, y bueno, qué bueno que esto después de dos años de pandemia demuestren que siendo constante, aplicado, se puede llegar lejos. Sí, como que fue muy difícil porque vine de poder aprender la mitad de los temas y bueno, gracias a la señora Sofi, que me ayudó mucho, por ejemplo, en los temas de ecuaciones y geometría que yo no había podido aprender en pandemia y bueno, mis maestras de ahora que también me ayudan un poco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!